España tiene muy buen acceso comercial en muchos países del mundo, pero la parte más importante es conocer la tendencia de desarrollo global. Muchas compañías españolas prestan mucha importancia al mercado chino y necesitan especialistas para conocer la realidad y las políticas de China para que la operación de su esfuerzo de su compañía puede coincidirse con la realidad de China así que funciona mejor.